El objetivo Kaioken es un sistema que evidentemente resulta determinante en un juego tan orientado a intercambiar kames. Juega algunas malas pasadas, aunque ha mejorado notablemente respecto a los antiguos Buduka y Tenkaichi, pero la nueva posibilidad de destruir el entorno hace que se produzcan situaciones un tanto caóticas. La novedad más promocionada de esta entrega ha sido la destrucción. ¡Suscríbete al canal! Es la cantidad antes que la profundidad, al menos en otro cante al manejo de los luchadores individuales. La complejidad, que la hay… ¡Vamos! ¡Ahhh! ¡Vamos arriba! ¡Vamos allá! ¡Vamos! ¡Vamos! Obviously, I know Freeze is about to get cooked. The Iconic Transformation. He literally got the Iconic. Oh my god. And then we're going to go into the Meteor Combination. Just like he... I keep saying like he did in the anime, but the anime references are so goaded in this game. Ah! Sternum checked! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!